Hola, ¿qué tal? Soy Gloria Paredes, bienvenidos a Vivir Tejiendo. El día de hoy quiero compartir con ustedes el paso a paso de este lindo gorrito con pompón, súper fácil, tejido tan solo de un rectángulo a dos agujas y en punto bobo, con un botoncito en la parte del cuello. Para tejerlo hemos utilizado lana doble, indicada para agujas de 4 milímetros, y como está doble, hemos usado agujas de 8 milímetros de grosor. Un pomponcito y solo un botón a tono con la lana que vas a usar. A continuación, el paso a paso y no te pierdas ni un solo detalle. Bien, para empezar a tejer nuestro gorro súper facilito, lo que vamos a hacer es utilizar agujas del número 8, ¿sí? Estas agujas son de 8 milímetros de grosor, dice número 8 por los milímetros, 8 milímetros de grosor, y voy a utilizar esta lana que está indicada para las agujas del número 4, pero como ven, doble, ¿sí? Para poder alcanzar el grosor de mis agujas. Bien, voy a montar 20 puntos, si aún no sabes cómo hacerlo, puedes ver en nuestro canal el video especial de 4 formas distintas de montar los puntos. Una vez que tienes tus 20 puntos, lo que vas a hacer es simplemente tejer todos los puntos y todas las carreras en punto derecho. Así es como se teje el punto derecho. Personalmente, tomo el punto por la parte de atrás solo en la primera carrera, ¿sí? Solo en la primera carrera porque por mi forma de montar los puntos, a mí se me hace más fácil cogerlos así que por el lado de adelante que se me escapa un poquito, pero solo lo hago en la primera carrera. Ahora en la segunda carrera lo haré normalmente. Bien, de la manera como tú lo hagas o de la forma que te sientas más cómoda, puedes montar tus puntos y puedes empezar a tejer todo en punto derecho. Algo importante es que este gorrito lo puedes tejer no solo en el punto bobo, musgo o santa clara, que es el que vamos a tejer ahora, sino que también lo puedes tejer en cualquier otro punto de tu preferencia, siempre y cuando sea un punto que no se encoja, ¿sí? Bien, y que no se deforme tampoco en los bordes. Ahí está, hemos tejido la primera carrera en punto derecho y todas las demás carreras las vamos a tejer en punto derecho, así. Súper fácil porque yo estoy tejiendo en punto bobo, ¿sí? Bien, así miren. Este gorrito está dedicado a todas mis chicas principiantes, a todas aquellas que están dando sus primeros pasos en la técnica de dos agujas. Nada más fácil que esto. Ahí está. Así. Todas las carreras y todos los puntos de esta manera, ¿sí? En punto derecho. Como decía, si tú deseas puedes tejer otro punto. Vamos a continuar hasta tener la medida que necesitamos de 58 centímetros de largo. Bien, miren, ya avancé bastante mi tejido. Ya estoy aquí por terminar esta que va a ser mi última carrera. Y vamos a tomar la medida de nuestro tejido para que ustedes vean cuánto tiene de ancho también, ¿sí? Bien, ahí está. Vamos a poner esto a un lado. Esto así. Y vamos a tomar nuestra cinta métrica. Y vamos a medir. Les dije un aproximado de 58 centímetros. Y ahí está. 57 tengo. 57, ¿sí? Bueno, 57, 58 centímetros. Ah, y de ancho, en mis agujas del número 8 con lana doble, tengo 19 centímetros de ancho. Miren, aquí está el 10 y aquí está el 9. 19 centímetros de ancho. Bien, ¿qué voy a hacer ahora cuando ya tengo mis 57 o 58 centímetros? Lo que voy a hacer es cerrar mis puntos tejiendo un punto derecho, el siguiente también y el anterior pasa por encima. Siguiente punto derecho y el anterior pasa por encima, ¿sí? Es importante que nuestro tejido tenga aproximadamente esas medidas que yo les he dado. 57, 58 centímetros y 19 o 20 centímetros de ancho, ¿sí? Si no se van a perder las proporciones. Esta es la medida para un gorrito de adulto, ¿sí? Porque si lo vas a hacer para bebé, pues tendrás que ver nuestro video de cómo calcular los puntos para diferentes tallas de prendas. Tenemos allí un video especial con el cual tú puedes transformar cualquiera de nuestros tejidos en la talla que tú prefieras, ¿sí? Porque siempre me están preguntando las chicas, ¿cómo hago para poder tejerlo en una talla más grande, en una talla más pequeña? Pues entonces pensé en esa forma e hice un video especial que es como yo calculo para transformar las tallas. Y de esta manera lograremos hacerlo en la medida que queremos. Bien, así vamos a cerrar todos nuestros puntitos. Sin ajustar ni dejarlo suelto tampoco. Y aquí se me escapó un puntito. Ahí está. Hasta el último. Bien, ahí está. Ahora, como yo tengo dos hebras, una la voy a cortar cortita y la otra la voy a dejar como de un metro más o menos. Porque con ella voy a aprovechar para coser y no tener que hacer ningún nudo, ¿sí? En este último puntito voy a pasar mi lanita que sobra. Así. Aseguro allí y listo. Vamos a poner esto a un ladito. Bien. Esta parte que nos queda como un cordoncito, miren, como una cadenita, esta parte va a ir para la parte de adentro. Entonces este será nuestro revés. Este lado de aquí será nuestro revés. Entonces vamos a ponerlo así mirando hacia nosotros para poder coser, ¿sí? Así de esta manera. Y con esta lanita vamos a coser. ¿Cómo vamos a coser? Facilito. Bueno, ensartamos nuestra agujita. Ya tenemos dobladito así. Esta lanita pequeña luego la vamos a esconder y vamos a tomar un puntito de aquí. Voy a hacer un acercamiento para que puedan ver mejor. Allí. Ahí está. Un puntito de allí y un puntito de adelante. ¿Sí? Otra vez. El puntito de aquí. Y el puntito de adelante. En cada uno de estos relieves vamos a tomar el puntito de allí. Y el puntito de adelante. Otra vez me tomamos este puntito de aquí. Pasamos toda la lana y tomamos el puntito de adelante. Así nos vamos a ir cosiendo. Hasta, perdón, creo que no se estaba viendo. A ver. Aquí, miren. Tomamos aquí. Y aquí. Perdónenme ustedes, pero el espacio que tengo es un poco pequeño. Y a veces me salgo del cuadro. Ahora sí. Tomamos el de arriba. Y luego el que está enfrente. Súper fácil, miren. Esta es una forma bonita de poder coser. No se nota la costura por aquí y tampoco por acá. Bien. Vamos a continuar así hasta llegar aquí donde está el doble. ¿Sí? Vamos a cerrar todo uno de los lados. Allí. Para que tengan una mejor visión. Miren. Estamos cosiendo aquí, cerrando todo esto. Y vamos a cerrar todo uno de los lados. Continuamos entonces. Bien. Aquí ya estoy terminando. Solo me faltan unas puntadas. Y aquí. Y vamos a pasar así para asegurar muy bien. Ahí está. Aseguramos. Y no voy a retirar esto porque luego lo voy a utilizar para poner el pompón. Así que solamente voy a sacar la lanita nada más de la aguja. Y voy a dejarlas así. Luego, ¿qué voy a hacer? Voy a ocultar todas las hebras que me estén sobrando, como en este caso. Estas hebras que me sobran de la montada de los puntos. ¿Sí? Las voy a pasar por aquí, por mi aguja. Ahí está. Y las voy a ocultar. Por aquí, miren, siguiendo el caminito de mi tejido. Una vez. Dos veces. Tres veces. Y con cuatro veces es suficiente. Ajustamos bien. Y cortamos al raso. Ahí está. Acá también tenemos otra hebra. Igualmente vamos a ocultarla. Bien, ya escondí esta hebrita. La cortamos. Y listo. Solo nos estamos quedando con la hebra que vamos a colocar el pompón. Y recuerden que aquí estamos por el lado revés. Hemos cosido. Ahora ponemos nuestro gorrito por el derecho. ¿Sí? Vamos a ensartar nuevamente nuestra agujita. Solo la retiré para no lastimar. Hemos ensartado nuevamente nuestra agujita. Y de aquí la vamos a pasar hacia el otro lado, que es el lado derecho de nuestro tejido. Y por el mismo sitio donde quedó, por ahí la pasamos. ¿Sí? Bien, ponemos nuestro gorrito al derecho. Y vamos a traer nuestro pompón para ponerlo. Bien, miren, yo aquí tengo este pompón. Que trae aquí una liguita por donde lo voy a asegurar. ¿Sí? Pero si ustedes no tienen este pompón o no pueden conseguirlo, pueden hacer los pompones como hemos enseñado en un video especial. Ahí tú buscas en nuestro canal cómo hacer los pompones. Y listo, haces tu pompón. Bien, he pasado la aguja por aquí. Y lo que voy a hacer simplemente es que en el mismo lugar voy a pasar varias veces. Tomando el tejido y tomando el pompón. El elástico del pompón. ¿Sí? Así. Ahí voy la segunda vez y nuevamente tomo la puntita del tejido y paso por el elástico, ese agujerito del pompón. Ya voy tres y creo que como una última vez estaría suficiente. ¿Sí? E inmediatamente entramos otra vez. Miren así. Por aquí. Por el lado del revés. Salimos por aquí por el revés. Y aquí sí vamos a asegurar muy bien. De la manera que tú lo puedas hacer mejor. ¿Sí? Que no quede un bulto. Siempre tomando porciones pequeñas del tejido. Pero asegurando bien para que cuando vayamos a lavar la prenda pues no se escape el tejido. ¿Sí? Una vez que ya está así vamos a perder el tejido, la lanita que queda entre nuestro tejido. Listo. Así. Cortamos. Damos vuelta y ya está colocado nuestro pompón. Miren. Qué bonito va quedando. Y ahora nos falta poner un botón para poder hacer esto. Bien. Aquí tengo mi botón y lo puedo poner en este lado o lo puedo poner en este lado. ¿Sí? En cualquiera de los dos. Yo lo voy a poner aquí dejando por lo menos un centímetro aquí de espacio. Un centímetro de aquí y un centímetro de aquí. ¿Sí? Y lo voy a colocar aquí con mi agujita a la cual no le he hecho nudo a mi lanita. Simplemente la voy a dejar así larguita y voy a pasar una vez. Una segunda vez. Y una tercera vez. Muy asegurado. Y luego damos la vuelta y hacemos un par de nudos de doble pasada. Una vez. Y una segunda vez. Ajustamos y cortamos muy cerquita porque no se va a desatar. No se preocupe. Ya está puesto nuestro botoncito. Y lo único que queda es que a la misma distancia donde hemos puesto el botón al otro lado, no necesitamos hacer ningún ojal porque el tejido es bastante grande. Así es como queda nuestro gorrito. Miren aquí cruzadito con su pompón. Y ahora les voy a mostrar cómo queda en el maniquí. Y listo. Miren cómo quedó nuestro gorrito. Aquí está la parte del botón. Y miren aquí les muestro cómo se ve por la parte de atrás. Queda muy bien en el cuello, pero no incomoda porque tampoco está muy ajustado. Está normal, ¿sí? Bien. Ahí está. Y si desean, como tiene un ancho suficiente, se le puede hacer un doblez. Y así se vería con el doblez. ¿Sí? Bien. Espero que este video haya sido de tu agrado. Que te animes a tejerlo y compartas con nosotros a través de Instagram tus fotos de cada uno de tus trabajos. Muchas gracias por acompañarme. Que Dios te siga bendiciendo y que tengas un súper, súper lindo día.